...de la Comisión de Desarrollo Urbano, que aquí nos acompañó la licenciada Fabiola, que es regidora y está al Frente de Desarrollo Urbano. El trabajo de director de Desarrollo Urbano también ha sido muy importante en torno a esto. Y vamos a continuarlo, vamos a ir hacia la siguiente etapa, de ver quiénes estarían ya conformando y formando parte de lo que sería el Consejo del Centro Histórico. Se va a trabajar entonces en esto que comenzó desde la Administración de José Adriana Carranza y que yo muchas veces en los noticiarios dije durante los últimos tres años. Se trabajó por inclusive hacer las instalaciones eléctricas, telefónicas y del sistema de cables subterráneos. Y ahí se quedaron los postes y el cablerío y se ve terrible el centro histórico todavía. Así es, Memo. Tenemos que irlo viendo de manera integral. Todavía no falta. No se ha terminado la obra. Nos falta otra etapa más. Vamos a entrar ahora al área de la calzada también, que va a ser una... Horrible está la calzada, hay que decirlo. Bien, ya tú sabes, todos sabemos que durante mucho tiempo no se le ha dado mantenimiento. Y pues bueno, ahora es que vamos a entrar a esta etapa. Estamos ya en los últimos detalles con Ina, para que nos haya visto bueno y estar en la posibilidad del arranque de la obra. Ahí ya se movió el proyecto del estacionamiento subterráneo. Para eso voy. También estamos analizando previo a que se comience el tiempo ya de las obras en la calzada, analizando la posibilidad del estacionamiento o no en la calzada. Ya tenemos la autorización por parte de Ina, ya el visto bueno por parte de Ina para el estacionamiento de la calzada. Sin embargo, hay otras propuestas que también por parte del empresariado, de algunas otras personas, como alguno de los clubes, el club rotario, integrantes del club rotario, han estado dando también otra posibilidad. Entonces vamos a analizarlo antes de entrar con alguna obra en la calzada. Porque no tendría caso, si metemos con una obra y después nos metemos con el estacionamiento, pues no tendría caso. Ya varios municipios han trabajado los estacionamientos subterráneos y con muy buenas experiencias. Ya la gente tiene lugares para poder acudir al centro histórico muy bien. Nosotros nos dimos cuenta, antes de que se abriera, ustedes también se podrán recordar el centro histórico, antes de que se abriera una cantidad impresionante de gente que caminaba abajo de las cabanquetas, sobre los portales. Y pues bueno, es una movilidad de las personas. Y decían, varias personas nos decían, bueno, ¿por qué no los cierran, verdad? ¿Por qué no se vuelve ya una zona peatonal? Tenemos que ir esto platicando, no queremos tampoco tomar una discusión así muy drástica, porque también hay otros negocios que se podrían afectar. Pero ese ya es un tema también que tiene la comisión de Ina. Porque al menos las experiencias, la misma que acaba de comentar la alcaldesa en otras ciudades, incluyendo las del centro histórico de la capital de la República, el estacionamiento subterráneo en Bellas Artes, pues en vez de causar un impacto negativo en los negocios, es contrario. No, no me refiero a la mayoría de los negocios, no me refiero precisamente a que tenemos ahí en esa área algunos estacionamientos públicos. Y pues son personas que, bueno, pues también se dieron esos recursos y no queremos afectarlos. Ese era un tema que veníamos comentando con el presidente de la comisión, y que tenemos que platicarlo también con ellos. Sin embargo, sabemos que debemos atender a lo que la mayoría de los ciudadanos nos piden. ¿El bien común que se llama? El bien común es atender a las mayorías, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en esto, estamos en nuestras pláticas y además en estos acercamientos. Y de alguna manera me voy a también comentar que hemos tenido avances en otros sentidos. Como ustedes saben, yo creo que el tema de seguridad ha sido muy importante como para poderlo atender de manera muy superficial. Tomamos un tiempo donde pudimos ir construyendo hacia que se diera la posibilidad de que por unanimidad todos los votos de los integrantes del ayuntamiento se dieron en virtud de tener un director de policía municipal, el que tenemos en este momento, el comandante Juan Martín. Y él, pues bueno, ustedes saben, prácticamente tiene un mes y medio en la dirección y con acciones ya muy importantes, nos hemos ido ya a trabajar sobre planes concretos, ya hemos estado presentando proyectos, nos hemos ido ya a instancias de gobierno federal, hemos estado platicando con diferentes personas de gobierno federal, vamos a tocar puertas en otras instancias, en gobierno estatal de la misma manera. Y ahí estamos presentando, entre otros proyectos, estamos presentando, por ejemplo, las casetas móviles, que la presencia es muy importante, las casetas que tenemos en este momento, ¿verdad?, vamos a darle otra utilidad. A ver, por ejemplo allí, licenciada, hay casetas que incluso fueron construidas cuando la administración de Carlos Aranda Portal y la mayoría ahorita están abandonadas porque en aquel entonces se veía como un riesgo para los propios policías estar allí, un policía, dos policías solos. Las casetas móviles que usted me platica, incluso en municipios vecinos, se las han regresado al gobierno del Estado, porque dicen que no les funciona precisamente por el mismo riesgo. ¿Vale la pena hacer este proyecto? El detalle es que tiene que ser una caseta móvil que tenga la funcionalidad de andar de un lado para otro en las diferentes zonas de nuestro municipio. No tiene el objetivo de quedarse en un solo lugar. Depende también la operatividad y el destino que se debe a estas casetas móviles, ¿verdad? Ya se ha trabajado este tipo de programas en el municipio de León. El municipio de León lleva un avance muy importante en el tema de la seguridad. En torno a ello es que nosotros decidimos también este tipo de casetas, entre otros proyectos, no son los únicos. Tenemos también, sabemos que tenemos una dirección ubicada en la zona centro de nuestro municipio, que es muy difícil de estar tomando las avenidas principales para poder atender los delitos con mayor cuantitud o los diferentes asuntos que tiene la ciudadanía con mayor cuantitud y que toman 066 para dar aviso de ellos. Entonces, ahorita tenemos una atención, un reporte policíaco alrededor de 40 minutos, 30 o 40 minutos promedio. Es fatal este tiempo. No puede ser que estemos atendiendo y llegando después de que se vean las situaciones porque ya no pudimos entrar. Ahí ya no hay atención. Claro, claro, eso es muy modesto para la ciudadanía y nos lo ha dicho de manera repudente. Y en ocasiones no llegan a las patrullas. Exactamente, ese es otro motivo, porque están ocupados en otras acciones o porque hay algunos eventos, de manera temporal también hay algunos eventos, fiestas, donde hay una congregación de gente, de ciudadanos, de fiestas o de que programan, ¿verdad?, diferentes eventos con una magnitud importante de personas. Entonces ahí se tiene que atender también elementos policíacos porque así no lo piden. Pero por otro lado también pues algunas zonas que se quieran. ¿Qué estamos haciendo también para esto? Estamos requiriendo ahora para este 2010 la cantidad de alrededor de 130 a 133 policías que tenemos una... cada bimestre en Infopor están saliendo alrededor de 20 a 15 policías de manera videnzual. Entonces de ahí también van a derivar unos 50, 60 tránsitos municipales para este año. Entonces estamos también preparando nuestros cuerpos policíacos, estamos también capacitándolos, pero también estamos dando la posibilidad de que sean más elementos policíacos. ¿Y qué pasa a los que están ahorita en este momento? Hay algunos elementos policíacos que tenemos, ustedes saben, pues que tomar decisiones en tanto que alguna evaluación de confianza salga en un sentido o en otro. Estas evaluaciones no se pueden dar a conocer. Sin embargo, pues bueno, ya se toman las decisiones en cuanto se tienen los resultados que algunos de ellos ya nos han entregado y pues bueno, se tomarán las decisiones. Nosotros quisiéramos como poder mandar una cantidad de elementos policíacos para sus diferentes exámenes y evaluaciones, pero sin embargo, como son la atención para todos los municipios, pues entonces nos van dando ellos los tiempos en el ámbito estatal, nos van dando los tiempos, los momentos, los días en que se van a ir a evaluar estos elementos policíacos. ¿Qué más hicimos en el tema de seguridad? Ustedes se dieron cuenta que teníamos para el año anterior, 2009, una cantidad aproximada de 10 millones de pesos, donde el municipio iba a aportar 3.3 millones de pesos para conjuntar la cantidad total de recursos subseguros con el paquete de 10 millones de pesos que trae al gobierno federal. Y estos lineamientos que establece el subseguros solamente son para equipamiento, son para capacitación y para...